Decíamos hace, no sé, acá dos o tres días en nuestro comentario editorial que una de las características centrales, definitorias, constitutivas de la etapa cristinista del kirchnerismo ha sido el hecho de considerar los fracasos y los problemas y los inconvenientes y los desastres como una ratificación del diagnóstico de la Presidente. Cada vez que ocurre un inconveniente, un problema, un problema económico, político, lo que sea, la Presidente ratifica que su punto de vista era correcto ante la evidencia, ante la evidencia de que el fracaso es parte de una conspiración. Llevamos ocho años presentando conspiraciones. A esta característica constitutiva del kirchnerismo se suma otra, que es la de lo faccioso del asunto. El kirchnerismo ha presentado la vía argentina como características binarias, geométricas, todo tiene que encasillar en A y B, a favor y en contra, y eso define todo el planeta. Es evidente que esta guerra de facciones que el Presidente ha desatado para afuera del oficialismo está ocurriendo también para adentro. O sea que el grado de lo faccioso de la Argentina de estos años se ha vuelto tanto visible para afuera del oficialismo como para adentro del propio gobierno, que evidentemente presenta una guerra de facciones. Sobre estas dos características constitutivas del oficialismo, yo pensé que, a veces me decía Diego Leuco y yo comparto con él, que era difícil de empeorar lo que hizo ayer en la mañana la Presidente, sobre todo con su modo de comunicarse, que fue a través del Facebook, escondida detrás de una pantalla en la computadora, profundizando la guerra de facciones. La Presidente, la gran novedad de ayer, no fue que la Presidente cambió de opinión, que pasó de suponer que estábamos frente a un suicidio, cosa que repitieron como loros, todos los loros, obviamente, sino que de ahí pasara que creía que era un asesinato. Esa modificación puede ocurrir, de hecho ocurre, y la Presidente tiene derecho en todo caso a manifestar ese cambio de opinión, que perfectamente puede tener algún dato, o lo que sea, o alguna perspectiva, o alguna conjetura, que avale su punto de vista. De hecho, todo el mundo está todo el tiempo cambiando de opinión sobre semejante y atroz episodio. La novedad no es el cambio de opinión. La novedad es que la Presidente ha presentado el crimen de Nisman, según ella, como un crimen en su contra. Ahora, ¿se entiende? Esta es la gran novedad. Si puede ocurrir un crimen, obviamente la Presidente puede decir, mira, me presento un suicidio, ahora la verdad que nos parece un crimen, pero la novedad es que la Presidente ha presentado un crimen contra ella. Y de esta idea se desprende, deriva, toda esta idea nueva de la conspiración, en este caso, de carácter universal, cósmica. Así es, todo el planeta, tierra y otros lugares del cosmos, todos, contesta pobre señora. La pobre señora es una señora que considera que los fracasos de su política son una ratificación de su punto de vista. Bien, yo tenía razón, todo es una conspiración. Y por lo tanto, insufla una guerra de facciones a esta altura de partido muy peligrosa. Ayer, el asunto merecía otro tratamiento, tanto de parte de la Presidente como de su partido. Por eso, recién me decía Diego, y tiene razón, que era difícil de hacer algo peor que lo que hizo ella Cristina, que fue lo que hizo el peronismo después. Que es avalar esta guerra de facciones, suponiendo que hay detrás una conspiración de esta naturaleza. Yo entiendo que, en algunas circunstancias, el peronismo repite como loro cosas que, bueno, en el contexto de tales circunstancias, hay que decidirla porque no hay que agravar la crisis y lo que sea. Ahora, si había un día en donde la política argentina tenía que mostrar otra cosa, era justamente ayer. Y el que la termina mostrando fue el señor Santiago Covaldov. Dicho esto, me parece que antes de escuchar a los Santiago está bueno repasar un parrafito, dos de los que esta mañana escribe Carlos Pani, que viene cubriendo el tema de la muerte de Nisman, probablemente en un nivel realmente muy interesante de análisis. Justamente reflejando esto que estoy planteándoles respecto a lo que pasa para adentro del gobierno. Escuchemos, doctora, un minuto. Esas dos reacciones nublarían lo esencial. Envuelta en un enredo que no controla, Cristina Kirchner está desnudando el desmoronamiento de su propio sistema de poder. Lo que ella describe sucede en el seno del oficialismo. Es la desarticulación de una maquinaria que utilizó y que ahora la devora. La señora Kirchner habla desde dentro del derrumbe y por lo tanto lo último que está en condiciones de ofrecer es una salida. Es su derrota política. El espectáculo no debe sorprender. De nuevo el peronismo atrapa al país en sus convulsiones. Esta vez no se enfrentan bandas sindicales o guerrilleras. El kirchnerismo desató fuerzas más oscuras. Chocan facciones de los servicios secretos en una guerra en la que nada es lo que parece. Jueces y fiscales son piezas de un ajedrez que se juega en otra parte. El Estado, cuyo dominio sobre los argentinos se ha extendido tanto, ofrece ahora lo peor de sí. Con independencia de la solidez o no de la denuncia de Nisman, que probablemente adquiera alguna solidez mayor con las grabaciones que van a ir conociéndose o no, veremos. Y con independencia de si el caso es el caso de un suicidio, o el caso de un suicidio inducido, o el caso de un crimen directo, con independencia de todo esto, el caso Nisman está mostrando justamente esto. El fin de un modo de gobernar. El fin de un sistema de poder. El agotamiento definitivo de la guerra de las facciones constante todo el tiempo. Y el agotamiento definitivo de esta hipótesis que dice que cuando pasa un problema, nos ratifica que teníamos razón. Es decir, sube, por poner un ejemplo, sube el dólar, y el dólar no sube como consecuencia de que algo anda mal en la economía, sube como consecuencia de que estamos ante una conspiración. Y si viene una denuncia de corrupción, la denuncia de corrupción no obedece a que hubo un caso de corrupción, por ejemplo cuando el señor Voodoo, que ayer reaparece en escena, como si fuese el gran explicador de la conspiración. Obedece justamente a que estamos en una conspiración. Todos los problemas ratifican el diagnóstico particular. que tiene la Presidente en sus guerras de facciones. Lo que ayer debió decir la política argentina en su conjunto, es imponerse una postura de alto nivel, digamos, frente a semejante situación. Ayer quien lo planteó fue un filósofo argentino, pensador, escritor, amigo nuestro, que fue entrevistado anuncia por Nelson Castro en su programa El Juego Limpio en TN. El reportaje duró ocho minutos y creo que incluyó, yo lo vi entero, creo que incluyó tres preguntas. A veces, como pasa en este programa, no hace falta hacer muchas preguntas para que alguien pueda expresar con la profundidad, con la que lo hizo Santiago Cobandoff ayer, una visión muy dramática y muy real de lo que está pasando en la Argentina. Por lo tanto, les propongo completar, o bueno, presentar en este editorial de esta mañana, este extraordinario reportaje que Nelson Castro le hizo a Santiago Cobandoff, y sobre todo, obviamente, la visión tan clara con la que Cobandoff expresó ayer lo que debió haber presentado en algún momento en el día la dirigencia política de este país. Lo escuchamos entero, dura ocho minutos, es Nelson Castro y Santiago Cobandoff. Santiago Cobandoff, ¿qué representa la muerte del fiscal Alberto Nisman? Creo yo que hay que tratar de ir avanzando en el esfuerzo de comprensión de lo que ha hecho de nosotros la muerte del fiscal Nisman. ¿Qué dice de nosotros? Se dice que el fiscal Nisman se suicidó, se dice que al fiscal Nisman lo mataron. Salgamos por un momento de esa disyuntiva, y pensemos esto, un hombre quiere averiguar la verdad, y en el día en que va a pronunciar su comprensión de los hechos, aparece muerto. ¿Qué le dice a la nación este hecho? El hecho de que un hombre que iba a pronunciarse, dando a conocer su investigación de la verdad, aparezca muerto. Le está diciendo a la República, a lo que queda de la República, que quien enfrenta los hechos para conocer la verdad, puede amanecer muerto. Le está diciendo que si se quiere sobrevivir, es preciso darle la espalda a la verdad. ¿Qué significa la muerte del fiscal Nisman? Que a todos nos han pegado un tiro en la sien. Por los motivos fundamentales que representa el hecho de querer conocer algo más que lo que convencionalmente se nos ha propuesto. El estallido de la AMIA se vuelve a producir en el mes de enero de 2015. La risa de quienes durante 20 años han burlado la investigación, vuelve a sonar, estentoria, en la cabeza de todos nosotros, como el disparo al fiscal Nisman. No tenemos identidad nacional si el Estado está tomado por el terrorismo de los servicios de inteligencia. ¿Desde cuándo y hasta cuándo los gobiernos seguirán mostrándose impotentes o cómplices para rehuir la verdad de los hechos, concibiendo a la ciudadanía como un repertorio de imbéciles que no tienen percepción de la realidad? Estamos de duelo, pero por nosotros mismos. Porque no tenemos representación, porque quienes deberían representarnos no lo hacen. Y estamos rogando que la justicia nos devuelva identidad, investigando la verdad de los hechos y diciéndola y nombrándola. Porque no es Nisman el que queda sin justicia si no se averiguan las causas de su muerte. Es la nación la que queda sin su derecho a conocer quién es, cómo vive, quiénes dominan el escenario político del país detrás de la sonrisa de los políticos. Estamos en las vísperas de las elecciones. El esclarecimiento de este crimen, el esclarecimiento de esta humillación espantosa de la verdad en manos del interés perverso. Debe ser la política de Estado de los candidatos de gobierno de la elección de diciembre. Todos ellos tienen la responsabilidad de darle prioridad a esto. Si esto en el plazo de un año durante los gobiernos venideros, durante el gobierno venidero del próximo presidente de la nación, no se aclara, ese gobierno se hace cómplice de nuestra historia de silencio. Eso representa la muerte del fiscal Nisman. Fernando Santiago, ¿te ha sorprendido la evolución del gobierno en su posición desde lo que pasó el lunes hasta hoy? Profundamente, porque me muestra que el gobierno es errático, que procede con una insensibilidad profunda frente a sus propias contradicciones, que avasalla unas palabras con otras, que procede con la impunidad del que no necesita justificar sus contradicciones, y le evidencia a la nación que no quiere proceder con responsabilidad política, sino que quiere excusarse, quiere excusarse de su responsabilidad política y dejar huérfana a una ciudadanía que le está pidiendo al gobierno que asuma su responsabilidad, que lo represente. ¿Qué es lo que sabemos hoy de nuestro gobierno? Que no quiere razonar con responsabilidad frente a los hechos, quiere excusarse. ¿Por qué debe decir primeramente no tenemos nada que ver? ¿Por qué no puede decir es nuestro deber investigar lo sucedido? ¿Cuánto hubiera ganado la presidenta de la nación si frente a todo lo que pasó se hubiera comprometido a esclarecer y a trabajar diciendo diciendo que los 20 años de impotencia desde que estalló la AMIA se ven ahora complementados por este crimen y que el gobierno reconoce que debe hacer más? ¿Por qué no pudo decir eso?